En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, que nos lo ha dado a conocer, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así Tú lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera arreglar. Conocer a Dios es el anhelo de la humanidad desde siempre y para siempre. Poder un día contemplarlo cara a cara como reza el Salmo, ¿cuándo iré a ver el rostro de Dios? Esa misma inquietud tenía el apóstol Felipe, que le dice al Maestro, Tanto que hablas de tu Padre, muéstranos al Padre. Y el Maestro le respondió, el que me ve a mí, Felipe, ve al Padre. Porque nadie conoce al Padre como el Hijo, y nadie conoce al Hijo como el Padre. Y a nosotros privilegiados, porque nos los ha querido dar a conocer. Te alabamos, Señor, porque entre los pequeños, a nosotros indignos, nos has querido manifestar, porque sí Tú lo has querido, el don de Dios, que Tú encarnaste como nadie. Dejémonos mirar por Cristo, que es dejarse mirar por el Padre. Y aprendamos también nosotros a revelar esta experiencia entre el Padre y el Hijo a tantos otros que quieren conocer a Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. El Dios que nos conoce, y que nos invita a que lo conozcamos más y más, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.